El siguiente programa es un aporte de Andebu a la comunidad. Espacio abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. En el ciclo 150 aniversario del nacimiento de Pedro Figari, Magdalena Figari de Olaso, nieta de Pedro Figari, presidenta de la Comisión de Amigos del Museo Figari. Bueno, es para mí un honor y una alegría estar aquí en esta pantalla hablando sobre mi abuelo, una personalidad que todos conocen en el Uruguay. Pero me gustaría hablar hoy de su faceta como director y creador de la escuela industrial. Es una faceta sumamente importante en su vida, lo marcó muchísimo, la compartió con su hijo Juan Carlos, que era una persona que estaba muy asimilada a él y a sus ideas. Y creo que es un lugar donde la juventud desde entonces y hasta hoy mismo tiene una oportunidad única de desarrollar su inteligencia, su creatividad y sobre todo su arte, que es lo que Figari quería que se desarrollara aquí en el Uruguay. Es un lugar que recibe a todo el mundo por igual, que ahí no hay gente que tenga más o menos, que sea más o menos que otro. Una oportunidad única y pienso que la juventud hoy, que tanto repite años en los liceos y demás, tendría que buscar su oportunidad de desarrollo en la escuela industrial. Me gustaría dejar este mensaje para esa gente joven, productiva, uruguaya, trabajadora, inteligente, que en todo el mundo reconocen como culta, para que visiten la escuela industrial y vean si no es allí donde van a encontrar su futuro. En el ciclo 150 aniversario del nacimiento de Pedro Figari, Magdalena Figari de Olaso, nieta de Pedro Figari, presidenta de la Comisión de Amigos del Museo Figari.